La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús El único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor eres tu Señor Y por siempre te alabaré Eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte y invencible Y no hay nadie como tú Eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte y invencible Y no hay nadie como tú Única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús Mi único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte y invencible Y no hay nadie como tú Eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte y invencible Y no hay nadie como tú Eres todo poderoso Eres grande y invencible Eres grande y majestuoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte y invencible Y no hay nadie como tú Eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte y invencible Y no hay nadie como tú Y no hay nadie como tú Eres grande y mayestuoso ¡Gracias!